Hola, estamos en segoviadirecto.com. La Catedral de Segovia ha ganado el Premio San Frutos y nos hemos desplazado aquí, al interior de la Catedral de Segovia, para conocer a su community manager. Hola, Adolfo Rubio, en Orduela. Muchas gracias. Bueno, lo primero, por favor, gracias por recibirnos en este lugar tan espectacular. Explícanos un poco dónde estamos. Bueno, estamos en la sala de pintura bajo claustro. Como sabéis, es un proyecto que llevaba 22 años apartado, dejado en un cajón, y se retomó en 2017. Es una sala de pintura, una pinacoteca que tiene 40 obras pictóricas y que se inauguró justamente hace un año, el 20 de diciembre de 2018. Y, bueno, es una sala, como he, que es interesante en el arquitectónico, pero artístico también. Los compañeros de la Asociación de Periodistas han concedido el Premio Positivo, el San Frutos, al responsable de comunicación de la Catedral. Te voy a leer literalmente por qué. Porque su trabajo supone un cambio en la política informativa de la Catedral y facilita, además, información completa y de cárcel. Bueno, pues, cuando me enteré, el pasado viernes, estaba alucinado un poco de por qué recibí el premio, porque me propusieron para el premio mi nombre, y sobre todo porque es un trabajo que sí que lleva tiempo haciéndose, llevamos desde el 2015 más o menos, cambiando todo lo que es la política informativa, pero no solo política informativa, sino también a nivel de gestión cultural, de actividades que se ha guiado, el horario, todo, ¿no? Agradecido por que se edita este premio tan importante en Segovia, y que lo refiriera yo, un poco el nombre también de la Catedral de Segovia, como que es un monumento artístico y religioso también, en sentido religioso, y que estaban fundamentales para todos los segovianos que su iglesia amaba. Estás enviando un templo del siglo XVI al siglo XXI a través de las redes sociales. ¿Cuál es el secreto? El secreto es dar, con la clave, un poco empezar a jugar, porque desde el principio no fue tan exitoso, como hay que crear el perfil, hay que crear un globo, hay que crear una identidad corporativa, porque al final estás haciendo marketing o comunicación de una institución. Y bueno, empezó todo, todo, y al final encuentras lo que le gusta a la gente, lo que le gusta al segoviano, pero también al divulgador cultural, al que está ahí en Twitter y que está muy alejado de la iglesia y del arte, y llegar a esa gente y que la gente se interese. Recuerdo una youtuber muy famosa que nos empezó a seguir, pues lo estaba flipando con lo de la tormenta, lo del sistema de evaluación clubial de las cubiertas. Y bueno, pues sí que es gratificante dar ese punto, donde ir a quitar la cuestión y saber lo que le gusta a cada segmento, y no descuidar, obviamente, el lado artístico, la seriedad de lo que es una institución, pero también darle ese lado vanguardista y saber que se puede combinar perfectamente lo religioso, lo cultural, lo artístico y un poco lo curioso en toda una red social a nivel de Instagram, de Facebook, combinando, claro, la red social tiene su curado. Y obviamente también para la prensa estar en contacto con vosotros también ha sido un periodo de aprendizaje, ¿no? Pero al final les ha gustado y a mí yo aprendí mucho de todo lo que me habéis enseñado a nivel de cómo funciona la prensa segoviana. Y bueno, lo que necesitáis, y ha sido un placer aportaros todo el informe. ¿Qué dices? Y bueno, el hermano está sucediendo muy bien. El llevar la comunicación de la secretaria, por otro lado, tiene que ser muy motivador, pero por otro lado, tiene que ser una gran responsabilidad, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, como te decía, al principio vas con un poco cuidado, ¿no? Para ver qué pones, porque estás representando a la institución y las notas de prensa que envías, toda la información que das, es confidencial, porque trabajas para un cabildo, que al final también tiene sus recovecos y sus pasos a seguir, ¿no? Sus protocolos. Y eso ha sido interesante equilibrar, ¿no? Una institución que llevaba 500 y pico años sin ningún tipo de información hacia el exterior, a nivel de darse tanto a conocer, de explicarse tanto y de desnudarse tanto a nivel informativo, pues ese equilibrio al final también ha aprendido mucho y la institución a la que representa la catedral, el cabildo, pues siempre ha sido bueno también, que han confiado mucho en mí y han puesto siempre esa última palabra a la hora de dar la información en mi persona y al final, pues yo siempre... No, no les he defraudado en algún momento a nivel de comunicación interna, etcétera, o comunicación externa, sí que se cometen errores y obviamente se reconocen, pero bueno, siempre ha sido el lado positivo el que ha imperado en esta política informativa de los últimos cuatro o cinco años. Y bueno, a la vista está que está llegando a los segovianos, desde luego. Mira, estamos ante una de las joyas de la catedral, el tríptico del descendimiento de Brenson, Ambrosius Benson, perdón, es del siglo XVI, es una auténtica joya, pero esta catedral atesora muchas más joyas, menciónanos algunas. Es que te metes en la catedral y la gente... Bueno, yo antes de venir aquí, pues la catedral de Cebolla tampoco era muy valorada, se la llamaba la dama de las catedrales, pero decían, bueno, es una catedral normal, normalilla, ¿no?, entre las que hay en España, prefiero pues Toledo, etcétera, etcétera, que sí que son muy bonitas, pero no se conocía el interior, estaban, pues esta obra del tríptico estaba en la capilla de San Andrés, si no me equivoco, hace un año y pasaba completamente desapercibida porque estaba sin luz, estaba sin restaurar, sin limpiar, y estaba en una capilla, eso, sin luz, ahí alejada. Y poner en valor este tipo de obras, el tríptico, por ejemplo, también tenemos este tríptico, también, del maestro de la Santa Sangre, porque aquí hay que reconocer que estas obras estaban en un lugar diferente, el tríptico estaba en la capilla de San Andrés, como digo, este estaba en la capilla de Santa Catalina, donde se está restaurando ahora y donde está el sepulcro del Infante, la misa de San Gregorio también estaba ahí, la Virgen con el Niño, la Fonte de la Gracia, que es copia de la original que está en el Museo del Prado, también estaba en la misma capilla, o sea, que esa era una capilla que, bueno, parecía una pirancoteca en mini y al final se ha dado a conocer todo y ese es el proceso que se ha seguido, por ejemplo, tapices, son cuatro colecciones de tapices, una de las mejores conservadas en España, como la Reina Zenobia de Palmira, que a nivel mitológico histórico es emocionante, ¿no?, tenerla ahí en la sala capitular envolviendo todas las paredes, y a nivel de capillas también, la Capilla de la Inmaculada, es una de las capillas a nivel barroco, a nivel iconográfica, pues más sobresalientes, al igual que la Capilla del Santísimo, podría seguir. Sí, otra de las joyas que has mencionado es el sepulcro del Infante Don Pedro, recientemente lo habéis sacado a la luz, ¿se sabe ya qué edad tenía este infante que cayó al vacío desde una de las ventanas del Alcázar? No, pero bueno, a raíz de lo que informamos en la nota de prensa es que el infante, 12 años no tenía ni 14, lo que ponía en las leyendas, en los libros, en las crónicas, sino que era un bebé, básicamente un niño muy pequeño, entre cero, cinco meses, un año y medio, digamos, no podemos decir nada todavía porque se están analizando los huesos actualmente, y bueno, hay que sacar mucho de ahí porque los huesos van a decir mucho dato a nivel genético, antropológico y sobre todo también se va a poder comparar seguramente con familiares y a lo mejor nos llevamos una sorpresa, no se sabe, pero lo importante es que hemos descubierto los huesos y se han abierto, que es una cosa que me pregunta mucho porque se estaba restaurando el sepulcro, se abrió la tapa, la efigie y ahí se encontró ese pequeño cofrecito de terciopelo rojo y se abrió finalmente y se encontraron estos tres huesos. Has hablado de restauraciones, ¿qué restauraciones significativas se han llevado a cabo recientemente y cuáles hay en curso y hacia el futuro? Recientemente se ha llevado a cabo la restauración de la sala de pintura que fue bastante grande a nivel logístico porque, bueno, había comentado que era un proyecto que llevaba en el cajón desde el año 95. Desde el año 95 se reformó todo esto, sobre todo el pasillo que tenemos a la izquierda y se recuperó en 2017 y se invirtió muchísimo dinero y sobre todo en la restauración de estas obras pictóricas. Y luego también se ha restaurado la sala de tapices y ornamentos litúrgicos que la tenemos en la zona del claustro. Hemos restaurado también la capilla del Cristo y Acente, la capilla de la Piedad, más o menos una capilla por año. Es lo que se lleva haciendo cada cinco años. Y una cosa muy importante con todas las restauraciones que se están haciendo es que desde el año 2014-2015 también se decidió que la Peteral se autofinanciaba con todos los ingresos que recogía a través de la venta de entradas. Y yo creo que eso es también un signo positivo de esta política de comunicación de decir al visitante que el pago de la entrada que hacen va íntegramente a las restauraciones y que la Peteral no recibe ningún dinero de fuera, ni por parte de la X de la Iglesia ni por parte de ninguna institución. Porque ser autosuficientes creo que es bueno para la Catedral y para la sociedad en general y ya se sabe, ya se ve lo que se invierte y las mejoras que hay. Has mencionado el turismo, la Catedral de Segovia está abierta al turismo. ¿Qué volumen de turistas tiene al año la Catedral de Segovia? Bueno, pues desde el año 2015 había una media de 240.000 visitantes al año. El año pasado fueron 390.000 y el anterior ya habían sido 412.000 y este año se va a superar el récord del 2017 y se va a alcanzar una cifra bastante alta. Yo creo que va a ser la máxima que se ha alcanzado hasta el momento y es eso, es el símbolo de que la Catedral está siendo más atractiva para el turismo y la gente que pasa por la plaza al final también entra en esta puerta de San Frutos. ¿Cuáles son los lugares estrella? De la Catedral lugares estrellas. Este ahora mismo la gente comenta mucho por redes sociales que se impresionan a la hora de entrar en esta Catedral que debajo del claustro bótico haya una sala como esta de 405 metros cuadrados. También se impresiona mucho por la sala capitular, esa combinación de tapices de Zenobia con un lugar de reunión eclesiástico del cabildo, el Cristo crucificado y luego el claustro también. El claustro es que es una joya porque lo trasladaron desde la Antigua Catedral en el 1525. Lo volvieron a instalar aquí en antiguos sótanos porque estos eran antiguos sótanos que había de casas anteriores a la construcción de la Catedral e impresiona mucho. ¿Adaptando esta Catedral del siglo XVI al turismo del siglo XXI? Bueno, pues primero de todo pusimos una web que no estaba. Era imprescindible darse a conocer, tener un soporte donde aglutinar toda la información que estábamos sacando y la página web es fundamental para vender entradas a nivel online para que el turista no solo a nivel de lengua española sino de otras lenguas inglesas, por ejemplo, sepan qué información estamos dando, los horarios y luego en taquilla pues venta de entradas online, sistema informatizado y es muy importante la labor de los guías, que hacen los guías porque no hay que olvidar que al final el trabajo es conjunto, son guías también y son en verano por ejemplo pero en el horario de verano son 20 guías, o sea, es una cifra bastante alta y hacen un trabajo pues a nivel de atención al visitante, visitas guiadas en la torre, aquí en la catedral, bastante importante. Tiene que ser esta catedral una fuente inagotable de curiosidades, ¿puedes decirnos alguna curiosidad que los segovianos no conozcamos? ¿Curiosidades? Bueno, pues lo de la piedra más pequeña que ya lo sabéis todos, esto sí lo sabemos, el sepulcro del infante que bueno, ya era una leyenda y más o menos ya vamos a saber algo más de la leyenda a nivel histórico y científico, lo de la judía Esther, María del Salto que también está en el claustro que sus restos están enterrados allí y se están restaurando actualmente las pinturas murales y luego también por ejemplo algo que no sabe la gente es como lo del sistema de evacuación provial a mí me llamó mucho la atención que mucha gente no sabía cómo funcionaba que era imposible que ese sistema fuera así bajando de la nave central por los arbotantes por los pináculos y al final que en el claustro por ejemplo es un gran aljib, una recogida de todo el agua y que ahí hay un con un recipiente bastante grande ancho donde se acumula todo el agua y el agua vuelve a salir por aquí a una calle así que esa lógica arquitectónica de los maestros de la catedral antigua sorprende mucho y no sé de todo un poco Has comentado la restauración de María del Salto es también muy impactante porque forma parte de una leyenda segoviana y en estos momentos se está restaurando ¿verdad? su sepulcro también se está restaurando todo lo que es la pintura mural el sepulcro es piedra y hay una inscripción en principio no se va a abrir no se va a abrir en ningún momento lo que se va a hacer es limpiar lo que es la frase que está escrita en la inscripción y las pinturas murales sí que se están restaurando porque son del siglo XVI pero hay algún añadido reciente el XVIII creo el XIX y algún añadido no muy bien conseguido no muy bien logrado y sí que se está restaurando y se está no sé si la habéis visto es una pintura que retrata justamente el momento en el que María del Salto cae y es rescatada es salvada de la muerte por la Virgen de la Fuentísla y ahí está toda la escena y es muy bonito porque al final es historia de Segovia no es leyenda es historia también eso es estamos ya a las puertas de la Navidad ¿qué actividades especiales tiene preparada la Catedral para estas fechas y cómo lo vais a comunicar? Bueno la primera de todas es este viernes que se cumple el primer aniversario de la apertura de la Sala de Pintura donde nos encontramos donde nos encontramos antes hemos hecho hoy terminan también unas visitas guiadas del nacimiento de la Sala de Pintura bajo claustro que se han enseñado todas las obras pictóricas relacionadas con el tema del nacimiento y el nacimiento de Cristo de Jesús y en día 20 este viernes lo que va a haber es un taller para niños justamente aquí en esta sala bovedada en el suelo los niños para que sean protagonistas van a dibujar el coloreal el tríptico el descendimiento vamos a dar un dibujo ya con todo el contorno de los personajes y lo interesante va a ser que primero en primero de todo los niños van a estar aquí sentados como si estuvieran en el colegio en su casa tumbados dibujando el tríptico coloreándolo y un poco a la imaginación porque hemos dejado la parte de detrás que lo dibujen ellos como quieran a lo mejor ponen un edificio moderno o lo que sea pero es una actividad y luego por la tarde de 12 a 5 y media va a haber pases de un concierto en vivo con música que se relaciona a autores de la época del siglo XV al XVIII 16 al XVIII perdona con autores de las obras pictóricas porque muchos de los autores musicales coincidieron en trabajo y en época con Ambrosius Benson con el autor del tríptico del descendimiento o con Alonso Sánchez Coello muy interesante para este viernes para este viernes y además es abierto al público al segoviano y al visitante no es una entrada adicional no hay que inscribirse sino que todo el mundo que venga por aquí va a tener música en vivo van a disfrutar de la sala de pintura con ese hilo musical y recreando la época que eso también es muy interesante bueno ya para finalizar próximos proyectos de la catedral de Segovia próximos proyectos pues el año que viene seguramente va a haber otra vuelta de torca de lo que son las visitas hemos empezado a hacer visitas guiadas a la catedral en general a partir de octubre con dos fijas y seguramente se van a ampliar en el futuro luego también de la torre bueno la torre está funcionando bastante bien este año vamos a tener muchos visitantes también y seguramente habrá que dar otro impulso porque este año por ejemplo hemos hecho el audiovisual lo hemos actualizado y bueno es constante a lo mejor el año que viene pues de un mes para otro hacemos otra cosa pero lo importante es estar ahí activos y que sobre todo con el trabajo del guía y del trabajador pues esa simbiosis sea efectiva pues muchas gracias Adolfo Rubio enhorabuena de nuevo gracias y feliz navidad muchas gracias igualmente gracias Gracias por ver el video.